Me tomo una, dos y tres y no me importan Soy la que manda yo en la casa y la que goza Con mi trabajo yo solita me mantengo Con tu salario no alcanza ni pa' los huevos Ya estoy ansiosa que llegue el fin de semana Para salir con mis amigas de parranda Y no te aferres que no ocupo tu permiso Soy la que manda yo en la casa, papacito Soy muy alegre, eso no lo puedo negar Escucho banda y me dan ganas de pistear Me tomo una, dos y tres para empezar Toda la noche bailo y canto sin parar Yo soy mujer como cualquier otra mujer Trabajadora que le gusta merecer Yo mi dinero me lo gasto cuando quiero Yo me divierto y no le pido a ningún güey, mijo Y que quede claro que en la casa soy la que manda Ya estoy ansiosa que llegue el fin de semana Para salir con mis amigas de parranda Y no te aferres que no ocupo tu permiso Soy la que manda yo en la casa, papacito Soy muy alegre, eso no lo puedo negar Escucho banda y me dan ganas de pistear Me tomo una, dos y tres, uno más para empezar Toda la noche bailo y canto sin parar Yo soy mujer como cualquier otra mujer Trabajadora que le gusta merecer Yo mi dinero me lo gasto cuando quiero Yo me divierto y que quede claro No le pido a ningún güey Yo me divierto y que nació de